muy buenas a todos chavales bienvenidos otro día más a mi canal yo soy tito o puyolay como todos queráis llamarme ya sabéis que le han metido un nuevo estilo a esta esquina skin desenfrenos una skin de 800 pavete que ahora sí que si antes ya merece la pena ahora sí que si te la tienes que pillar de una vale le han metido dos estilos nuevos solamente voy a traer dos combinaciones una para el estilo clásico que tenía de un principio y otro para este vale el tercer estilo es lo mismo pero sin sin mascarilla vale así que yo creo que los dos estilos pues le van a ir fantásticamente bien a esta skin y nada chavales dicho esto y por algo para comer algo para beber y empecemos let's go y bueno chavales que se me había olvidado decirlo al principio suscribiros si no estáis suscrito a ver si os gusta este tipo de vídeos dejámoslo abajo en la tabla de los comentarios vale es una skin muy traiga es una que utilizan todos los otaku esos que no salen a la calle por lo tanto el primer estilo tenía que ser este sí o sí es una skin que da mucho asco cuando te mata y porque siempre que te mata es un otaku yo no soy otaku pero bueno este estilo en sí le va muy muy bien porque en sí la skin lo es bueno no me enrollo más que me enrollo más que una persiana vamos ya con la parte de la mochila en la parte de la mochila chavales un puesto semillas solar ya sabéis que es un accesorio que sale en la tienda por 300 o 200 pavetes que está quemado esto ya a vuestro gusto pero le queda fantásticamente bien le da un rollo así que parece de gente pero de world cup fns y todo lo que tú quieras que te gano y te reviento vale da mucho asco cuando ve a alguien con esta combinación que te mata así que yo seguramente no la use pero le queda bien así que nada tenía que traerlo de pico como no la mítica ya guadaña es un pico que le queda bien a toda la skin es que que quieras que se atraiga también la guadaña es que que quiere que en pole le pones la guadaña en chavales de alerta le hemos puesto el a la delta x nueva en la temporada x lógicamente no te lo van a dar temporada 7 y sabes así que de este lado puesto estela celestial sino estela que estáis viendo que le queda muy muy bien la verdad que le queda muy bien así que a esta no puede ser la excepción vale y de envoltorio puesto envoltorio flor cero porque porque tenemos tres muy chulo yo creo que es un envoltorio que está infravalorado así que por qué no es una gran oportunidad para usarlo con esta aquí porque no miras que chulo así que nada chavales dicho esto me callo un mes de sao vamos ya a ver cómo se vería aquí en creativo a la vez go quisiera parar el tiempo o le quisiera retrocede como lo sabe en fin de lo que tú le has visto a la data de este esquí la verdad que nos entona el rollo de esa es la delta la verdad que hace pro a cualquier esquí Ya estáis viendo que la mochila, pues bueno Estaréis hartos de ver a gente que os destroza Con esta combinación seguramente Es una combinación super otaku De la gente que no se ducha Pero hay que reconocer que le quedas muy muy bien Así que nada, junto con la guadaña y la mochila Pues es una combinación que da bastante miedito Cuando ves que alguien con esta combinación Se acerca a ti, ¿vale? Ahí se verá construyendo Madre mía, que no te he acostumbrado ya, chaval Los controles de play, ¿eh? La construcción que he hecho ahí, madre mía Ni lo leí, ni te fue ¡Olé! ¡Olé! Menuda sensibilidad, loco Bueno, ahí se verá aquí construyendo, chavales Una esquina muy cómoda, la verdad La verdad que es de esta finita Yo creo que las de 800 pavos, junto con las de 1200 pavos Son las más cómodas de usar Porque son así como más simples Y más, no sé, más delgaditas Así que nada, chavales Vamos a ver cómo se veía la esquina disparando Estoy viendo que la combinación guadaña, mochila Con el tatuaje y el casco, porque le queda fantásticamente Bien, ¿vale? Vamos a probarlo con un arco primitivo, ¿por qué no? Vamos a poner las armas de esta temporada Vale, ahí se verá con el arco Me da el camuflaje, que chulo queda, ¿vale? Ahí se verá con la pistolita Así con la escopeta esta Que a mí, personalmente, no me gusta Nada, espero que vuelvan a meter La La escopeta de antes Así con el azul fusil Así con la escopeta Mira qué bonito queda el camuflaje Con la skin en general, ¿vale? Y bueno, chavales, esta sería la primera combinación Super tryhard, super otaku Así que nada, si os gusta Si queréis ser un tryhard y un otaku Y que reventar a todo el mundo Poneos esta combinación obligada Yo me callo un mes Vamos ya con la segunda y última combinación de este vídeo Suscríbete si no lo has hecho Todavía estás a tiempo, es gratis Mientras es gratis, ya sabes Dale al botón, aprovecha la oportunidad Que estamos en oferta Vamos ya con la segunda Combinas out, chavales Let's go Y bueno, chavales Como segunda y última combinación Para esta fantástica aquí De ese freno Madre mía, qué combinación Donde predomina el negro y el rojo ¿Vale? A mí, personalmente, me encanta Esta es la que voy a usar ¿Vale? Con esta aquí Sin ninguna duda En la parte de la mochila He puesto arco de arruma ¿De arrumacos? De arrumacos pull, perdón Es la skin que lleva el osito ese De arrumacos pull, ¿vale? Estáis viendo que le da un rodete así Bastante bonito A la skin Ya estáis viendo que no se entona Para nada Yo creo que le da Le va bastante, bastante Pero bastante chidori ¿Vale? En la parte del pico Le he puesto guadaña escarlata Es un pico No le daban el pase de batalla Número 9 Así que seguramente No todos Pero sí Gran parte de la gente Que está viendo este vídeo Lo tenga Así que ponéoslo Porque le va muy, muy bien De ala delta Le he puesto el ala delta Que lo daban En la temporada En el capítulo 2 Temporada 4 Ya sabéis Dónde estaba De aspool De aspool, no, perdón Iron man Loverno Y todo ese tipo De vergas, ¿vale? Yo creo que le va muy, muy bien Va asustando una estela roja Que junto con el negro Como ya dije al principio Es lo que predomina En este conjunto ¿Vale? De este lado Le he puesto Objetivo localizado ¿Por qué? Porque me encanta Sería así Como un poquito animado Y la verdad Que mola un montón Así como dibujito Y es rojo No da mal El capítulo 2 Temporada 5 Así que seguramente Todos o casi todos Que terminan este vídeo Lo tengáis Ponerlo Porque le va muy, muy bien A este estilo ¿Vale? Y por último De envoltorio He puesto el envoltorio Bombardeado No lo da El capítulo 2 Temporada 2 Creo que el envoltorio De la tintina Así que seguramente Lo tengáis todos Si le va muy bien Póntelo, pónselo Todos puestos Y nada Dicho esto Me callo un mes Vamos ya a ver Este conjunto En creativo Let's go Bitches Quisiera yo saber Parar el tiempo Ole que me encanto Yo flipo chavales Estaba viendo Como le queda A la delta Ya que le queda Muy, muy bien Estaba viendo Que predominan los colores Como bien dije Rojo y negro Así que nada chavales Yo creo que le va muy, muy bien Mirar el pico La verdad que el pico También va soltando Una especie de rayito Aunque no se aprecia ahora Pero va a soltando Una especie así De humo rojo Que está muy, muy bien La verdad que le queda Muy, muy bien Este pico Un pico Infravalorado Así que esta Una oportunidad Perfecta para usarlo Vale Está viendo que la mochila El lazo En la espalda Muy, muy bien Y en general Este estilo Está súper, súper bonito Vamos a ver ya Como se ve Aquí construyendo Chavales Aquí construyendo Menudo pvp Me he echado Contra nadie Y aún así He perdido Bueno Me acuerdo una vez Que jugué yo Contra un chaval Le eché un pvp A un chaval Y quedé segundo Así que me da De plata No está mal Ya sabéis Ya era montado Y quedé de segundo Así que nada Así vamos ya a ver Cómo se vería Aquí disparando Con el camuflaje Chavales Le ponemos este arco Le ponemos esto Le ponemos Le ponemos Lo que vosotros queráis Le ponemos esto La escopeta Esa que no me gusta Nada Y vamos a ponerle La pan Vale La mítica Bomba nuclear Y se vería Con el arco Así apuntamos Mira el camuflaje Qué bonito Qué chidori Chavales Lo cargamos Y In your face Madfuck Y se vería Con la pistolita Así con la escopeta Mira qué bonito Le queda el camuflaje Súper llamativo Súper rojo Que te quiero rojo Y nada Con la escopeta Y la bomba nuclear Este sonido Es orgásmico Chavales Boom In your face Madfuck Y nada chavales Esta es la segunda Combina ¿Qué he dicho? No sé ni lo que he dicho Esta es la segunda Combinación Chavales Espero que os haya gustado Las dos combinaciones A mí personalmente Esta me gusta más Esta es la que voy a usar Yo con esta skin ¿Vale? Así que nada Si os gusta este tipo de vídeo Decidmelo por los comentarios Dejar un like Que yo lo vea Por favor Que últimamente estamos Un poquito así espesitos ¿Vale? Y nada Decidme por los comentarios Qué vídeo Queréis que traiga Al canal De próximos combos ¿Vale? Decidme una skin Que queréis que traiga Al canal De próximos combos ¿Vale? Si queréis que traiga La skin de Neymar Decidmelo Si queréis que traiga No sé La de No sé El travieso escroto Que ya mismo Supuestamente sale Pues bueno Hago otro vídeo Aunque ya hay uno Y nada Yo con esto me despido Recordad que la vida Es bonita Y nada Suscribiros A ver si llegamos a 3200 Antes de que no sé De que cumpla yo 40 No sé Estaría bien Nada Nos vemos En el próximo vídeo Hasta la próxima Nos vamos Let's go Hasta pronto Chavales Y bueno chavales Como segunda Y última combinación Madre mía Que combinación ¿Sabéis? Esta combinación Es fantástica A mí personalmente Creo que me gusta Un mondosao Me he equivocado Tío Cago en la puta Chavales